Y bueno, llegó la hora de hablar de insectos. Así es, bueno, el día domingo muchos seguramente tuvieron la posibilidad de ver plasmado en el diario El Territorio un informe completísimo, por un lado, con los profesionales que vamos a tener la oportunidad de escucharlo ahora, pero también con otros referentes, tanto nacional como también aquí en la provincia de Misiones, básicamente de la Universidad Nacional de Misiones. Hablando de la variedad y cantidad de insectos que se tiene en la provincia de Misiones. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué señales brindan esta presencia tan numerosa? Y sobre todo también con algunas variedades todavía muy desconocidas y con la particularidad de que los investigadores nacionales decían hay una cantidad explosiva de especies en Misiones y esto habla muy bien de cómo está todavía la selva misionera. Así que hemos convocado al doctor Grassi, que es el que encabeza, digamos, esta charla. Y si te parece, compartimos la charla justamente. Entonces, escuchamos. Lo que vemos realmente es que hay un vacío de conocimiento científico en lo que es la biodiversidad de insectos, ya lo debes saber, te debes haber acercado a esa información. Sí. La realidad es que los números que tenemos que están basados en bases de datos como la que se denomina GBIF, que es la sigla de FLOR, Global Biodiversity... Global Biodiversity Information Facility. Una base mundial que nuclea todos los datos de biodiversidad que existen y, bueno, en base a esa base, con Florencia hicimos, digamos, un número estimado para nuestros registros de biodiversidad, como para tener una línea de base, ¿no? ¿Qué se conoce, al menos? Claro. Y después, o sea, con el qué se conoce, estamos diciendo qué... ¿Qué aproximación tenemos en ese sentido? Y en esa base de datos nos había dado 1.600 insectos, 1.800, que está totalmente subestimado, ¿no? Porque, como te digo, hay pocos grupos de investigación en la provincia que se dediquen a la diversidad en su conjunto. Hay algunos grupos que estudian escarabajos, otros que estudian arañas, pero no en el conjunto de la diversidad, que es bastante complejo. Y después hay otra información interesante que se trabajó en relación con la Fundación Bosque Nativo Argentina, en una reserva que tienen ellos en Oberán, Villa Bonita, donde se trabajó con un sistema que es el de trampa malays, que es una trampa que parece una carpa en la cual los insectos entran y caen depositados en unos frascos. Y esa trampa, esa única trampa en la provincia de Misiones, te quiero dar el número exacto, después te paso igualmente... Sí, te cuento que un poquito, cuando empecé a mirar los datos respecto a este tema, empecé a investigar y tuvimos contacto con los investigadores en Buenos Aires. Tenemos una corresponsal allá, yo le pedí que nos acercara a Informe, tuvo contacto con los investigadores que hicieron ese trabajo, así que esa parte lo tenemos cubierto, digamos. Ese dato es súper interesante, porque en realidad habla de lo que conocemos, porque sabemos que está, pero no tenemos el nombre. Esa es una gran dicotomía en la ciencia, es como que no solo lo que tiene nombre es conocido. Entonces, esa trampa dio información en la diversidad, creo que el número que dio fue como arriba de los 8.000 unidades taxonómicas desconocidas, o los bins, que eran unidades taxonómicas, pero que no tienen nombre, y que están a la espera de la descripción. Y ahí no sé si te habrán comentado también, o si te ha llegado el dato, que es tanto el trabajo que hay en la descripción de insectos, que, por ejemplo, un solo frasco de esa trampa significaba el trabajo de una tesis doctoral, que son casi 5 años. Entonces, se generan algunos paradigmas en eso, como, bueno, sabemos que está, no sabemos cómo se llama, no sabemos bien qué es, pero está. Y ese es el dato importante. Sí, por lo que vi, estaban muy sorprendidos por el hecho de que Misiones, en particular, tenga tanta cantidad de variedad, y si no me equivoco el número, hablaban de que alrededor del 7%, aproximadamente de todo el globo, estiman ellos, destacan misiones, digamos, de estas especies conocidas algunas, y por conocerse, aparentemente. Y por conocerse. Sí, evidentemente no conocía ese dato, pero ellos manejan una base de datos mundial, de bases genómicas, así que está bueno. Y, bueno, ahí se sumó también Fernando. Yo creo que sería bueno, quizás, Flor, contarle un poco lo que es la parcela permanente de investigación, en la cual, digamos, se han hecho algunos estudios con trampas, se me olvidó el nombre ahora, trampas... Trampas de alcohol. Trampas de alcohol, las que son al ras del suelo, pero tienen un nombre particular. Trampas de caída. Trampas de caída, se dice. Trampas de caída. Bueno, como Emma te estaba comentando, nosotros hicimos un par de pruebitas chiquitas. Sí. Nada. Tenemos una... Yo llevo a cabo lo que llamamos en el Instituto la parcela permanente de investigación, o PPI, para más fácil. La PPI la creamos pensando en cómo armar sistemáticamente estudios de biodiversidad en toda la provincia. Entonces empezamos con Iguazú, y empezamos con la primer parcela, que está acá en la ciudad de Iguazú, en el barrio de 600 hectáreas, a uno prácticamente un tiro de piedra en el Instituto. Y es una parcela, es una hectárea de bosque, no intervenido en los últimos años, porque está dentro de una reserva, y donde hacemos estudios de biodiversidad y ecología en distintos grupos. Tanto vegetales, animales y funga. Claro. En el caso de los insectos, hicimos unas pruebas chiquitas, para ver si caía algo, más que nada. Y probamos haciendo estas trampitas, que son frascos con alcohol y agua, alcohol 70, enterrados en el piso, al ras del suelo, y yendo cada dos, tres días, o una vez a la semana, a ver si cayó algo. A ver si hubo algún bicho que se acercó a tomar agua, por ejemplo, y bueno, cae y queda fijado en el alcohol. La verdad que tuvimos muy buenos resultados, cambiamos creo que dos o tres veces en... A ver, cambiamos tres veces los frascos en un mes y medio. Y estaban llenos de insectos. Desde arañas, muchas hormigas, que son muy importantes para la ecología de una región, y para la herbivoría dentro de un hábitat, lo que mantiene el ciclo de nutrientes funcionando. En el caso de... Uno se imagina grandes herbívoros, como los helicópteros, y esas cosas. Pero en América, como en el continente americano, como se extinguieron los grandes mamíferos, lo que quedaron fueron las hormigas, como las grandes herbívoras, las grandes facilitadoras de cambio de nutrientes. Claro. A eso apuntaba también. ¿Qué significa, digamos, el hecho de que tenga misiones tanta riqueza en materia de insectos? ¿Qué señales brinda esto, no? Los insectos son bioindicadores de conservación de un área. Si vos tenés muchos insectos, habla sobre, no solamente si la vegetación está bien, sino si el aire está bien, si el suelo está en buenas condiciones. Te voy a dar un ejemplo fácil, y que muchas veces hablamos. Y el hecho de que, si pensás hace 20 años atrás, de viajando a la noche en el auto, terminaba bajándote del auto y teniendo que limpiar el vidrio de la cantidad de pichos que te terminaban pegando en él. Hoy eso ya no pasa. No hay tanto. Si vos manejás, puedes manejar todo el día y capaz una vez limpiaste en alguna estación de servicio, y si eso quiere decir que no hay tantos insectos voladores dando vuelta. Y puede estar afectado, lo que quiere decir que las poblaciones están afectadas, disminuidos ya sea por el uso de agroquímicos, el cambio en el uso del suelo, la expansión poblacional, que les han quitado espacio y les han quitado comida, hábitat. Aprovecho, aprovecho. Justamente ese costado de lo que está planteando, porque acá conocemos algunos insectos muy conocidos y casi folclóricos para nosotros desde el famoso taca-taca que tiene diversos nombres. Digamos, tenemos la cigarra también, entre otros, que en la ciudad se nota menos, la presencia, no sé si en el campo, se fue trasladando o terminan desapareciendo o disminuyendo la cantidad de población. Todo esto, no sé si hay alguna evaluación del proceso de permanencia o desaparición. No, sin duda que los sistemas productivos que utilizamos, más comunes, digamos, en el cual se utilizan agroquímicos y también la invasión, digamos, que sufre el ámbito natural con los espacios urbanos, bueno, sin duda eso va favoreciendo a algunos pocos insectos y desplazando a la mayoría, ¿no? Claro. Porque, bueno, se nos instalan otros y al punto de que quizás se nos vuelven plagas. Hay un hay un proyecto muy interesante que tenemos en vista, digamos, como para para arrancar quizás para el año que viene, que es justamente corroborar esa diversidad en ambientes naturales, ambientes productivos clásicos de la provincia y ambientes productivos con la comunidad de la agroecología, ¿no? Donde lo que lo que estuvimos trabajando y leyendo es que justamente, digamos, es casi casi obvio pero hay que la ciencia siempre nos invita a que esas cosas hay que probarlas, ¿no? No nos podemos quedar con lo que parece obvio solamente, tenemos que tener el dato empírico, pero lo que se ve es claramente que los ambientes agroecológicos digamos, no solamente tienen más diversidad que los ambientes que los ambientes con un disturbio con un sistema de producción clásico sino que a veces también se encuentra más diversidad que en el ambiente colindante de bosque nativo, ¿no? Por la atracción que tienen algunos insectos por sobre las plantas cultivables. Mencionaba algunas plagas, Manuel, te quiero consultar en ese contexto también, bueno, conocemos transmisores de enfermedades como los mosquitos aedes aegypti que tiene esa mala fama lamentablemente, así como este tipo de mosquitos hay otros que amenazan a la población humana y a la zona rural, por ejemplo, a las plantaciones y demás. Y hay algunos, yo ahora no sé si Fernando se recuerda los nombres, yo no los tengo en mente, pero están estos que le llaman picudos, ¿no? Sí, los culex por ahí también que son un grupo de organismos que no se los consideran como transmisores de enfermedades, ya existe mucha evidencia de que también pueden transmitir y compartir algunos virus, existe también digamos una transferencia de algunos virus de especies como aedes aegypti a otras menos conocidas, así que también pasan a ser una problemática más. Quería comentarles algo sobre lo que preguntó sobre el que es un símbolo un poco de la provincia y como Flor dijo chicharra y demás, por eso quería decir. Sí, es una especie muy interesante y como dijo Flor hay especies que son bioindicadores de áreas conservadas y también de funcionalidad, las taca-taca, los bichitos de luz serían uno porque son organismos, son insectos muy sensibles a los cambios del ecosistema agroquímicos y un montón de factores como los que nombró Emanuel, pero además tienen una característica de que tienen una dispersión muy baja, no son organismos que migran, que se dispersan, que se movilizan kilómetros como otros insectos o que una vez que su hábitat es destruida pueden desplazarse, sino que tienen una dispersión tan baja que generalmente cuando desaparece una población en un lugar esa población difícilmente será colonizada de nuevo por bichitos de luz. Así que cuando uno observa a veces esas poblaciones de bichos de luz en un área realmente son linajes que vienen desde hace muchísimos años que se encuentran en esa área. Así que la desaparición de bichitos de luz en un lugar es un indicador realmente de un impacto grande en un territorio. ¿Qué otra amenaza aparte de los productos químicos y demás que se usa muchas veces en las plantaciones puede afectar a estas especies de las que estamos hablando o la amenaza en general? En términos generales la pérdida de nicho ecológico que sería la pérdida de los ambientes naturales para cumplir su ciclo ecológico su ciclo de vida por darte un ejemplo muchos de los insectos utilizan troncos en degradación o incluso hongos que degradan madera los utilizan como parte de su nicho para cumplir el ciclo de vida para poner las larvas y demás y obviamente cuando uno pasa por encima de ese ambiente natural se está perdiendo ese espacio y no sabemos como decía Fernando hay tantos endemismos tantos insectos que son propios de una zona pequeña que incluso no sabemos que estamos perdiendo más allá hoy te hice el comentario de las arañas más allá de que las arañas no forman parte de lo que serían los insectos son un buen ejemplo de estos endemismos lo que lo que encontraba Julián Balgorria era justamente eso en espacios como en zonas como Campo San Juan quizás en una transecta de tres metros cuadrados encontraba especies únicas solamente ese espacio entonces digamos es tan es tan crítico digamos en ese sentido este grupo que es realmente importante también pensar en conservar los espacios conservar los ecosistemas sin necesariamente saber lo que hay adentro pero sabiendo de que debe haber seguramente un montón de especies que son exclusivas de ese espacio que es un poco lo que te decía también de la importancia de saber que hay cosas pero no tener la certeza de su nombre científico para redundar un poquito sí quería comentarle otro factor por ahí que a veces pasa desapercibido es la propia disminución de la diversidad de insectos por ejemplo la semana pasada tuvimos un grupo que investiga murciélagos y hay muchos murciélagos que son insectívoros los murciélagos se alimentan de insectos y de un espectro bastante grande ahora qué pasa cuando la diversidad de los insectos en un lugar disminuye existen unos pocos grupos que predominan entonces el consumo de estos insectos acaba siendo mucho más grave para la desaparición diferente cuando en una región existe una diversidad muy grande entonces una especie no es afectada sino que se mantiene cierto balance así mismo también cuando disminuye mucho la diversidad de los insectos la misma competencia de algunas especies aumenta lo que también acaba generando una disminución en las poblaciones un poco como decía para redondear todos los conceptos que habíamos planteado en definitiva más allá de esta disminución que recién remarcaba Fernando por lo visto hay reposición si se quiere el término de otras variedades que todavía está en estudio ¿no? a veces lo que suele pasar es que cuando ese balance esa gran diversidad de especies comienza a ser afectada pocos grupos hay grupos que son más adaptables por ejemplo en las condiciones urbanas y se hacen mucho más predominantes entonces tenemos una gran cantidad de insectos pero de pocas especies eso es un factor y a veces muchos de estos pocos insectos aparentan o aparecen ser más evidentes que en tiempos anteriores eso por un lado aunque también existen casos donde por ejemplo el aumento de algunos tipos de cultivos genera un aumento de algún grupo de insectos específicos por ejemplo hace un tiempo yo estuve vinculado en una investigación que tiene que ver con un coleóptero que pasa a ser un digamos consume caña de azúcar y se torna como una plaga de la caña de azúcar este coleóptero compite con muchas otras especies y se puede encontrar que en un lugar donde había una gran riqueza de insectos en la actualidad solo existían un tipo de mariposas que también eran comedoras de caña de azúcar y este coleóptero este coleóptero se encontraba en una abundancia bajísima pero cuando estamos considerando un gran cultivar de una sola especie vegetal obviamente vamos a tener la predominancia del insecto que se alimenta de ella pasando a generar un desbalance en los otros insectos no sé si queda algo para plantear igual quedamos entonces con esto del armado de un compendio de todo lo que hablamos o lo que ustedes me van a facilitar digamos para la publicación te iba a comentar un dato color que puede ser interesante también en las grandes ciudades dado que justamente se está perdiendo la diversidad de insectos hay vamos a decirlo una moda no sé desconozco si realmente está teniendo sus efectos de lo que se llaman los hoteles de insectos donde le generan digamos en espacios urbanos plazas incluso terrazas de edificios o bueno no altos porque no en zonas que sean accesibles para los insectos le generan un nicho con palos con podés googlearlo hay un montón de ejemplos y eso cada vez más se está utilizando en ciudades por ejemplo parís en las plazas tenés ese tipo de te encontrás con ese tipo de estructuras que bueno invitan a los insectos a tener ese resguardo ahí y favorecen a la polinización de las plantas de la zona urbana eso puede ser también un dato interesante para que la comunidad se entere y conozca perfecto perfecto otra cosa que me gustaría para cerrar es el concepto existe en biología el que se llama el concepto de servicio ecosistémico los servicios ecosistémicos son servicios básicos que se brinda al que el planeta le brindamos nos brinda es es holístico sí y hay distintas formas de verlos o sea hay distintas categorías de servicios ecosistémicos y la verdad que los insectos influyen sobre la mayoría de estos de estas categorías y además hay una categoría que a veces no la tomamos tan en cuenta que es la de servicio ecosistémico cultural el servicio ecosistémico cultural implica todo lo que los seres humanos tomamos como cultura que si vamos a la a la idea más dura de cultura es todo lo que el ser humano hace nosotras nos pusimos el nombre pero los insectos también están apoyando al servicio ecosistémico cultural yo voy a estar talareando la tacataca todo el día hoy voy a estar talareando la canción de Fausto Rizani todo el día o la voz de la negra Sosa cantando la cigarras no es solamente que como moldea al mundo y al ecosistema como lo vemos sino es como también nos moldean a nosotros y como nosotros debemos tener más cuidado a la hora de moldear su mundo perfecto bueno está bueno el concepto como para redondear ahí estaba entonces este equipo de profesionales de el invío trabajando en investigación de insectos esos personajes de la selva misionera muy chiquititos pero sumamente importantes claro quien nos recuerda la tacataca la chicharra con su ruido típico aquí en la provincia estamos a nada de que empiece estamos a nada de que arranque también este bueno cada uno cumpliendo una función específica dentro de la naturaleza y nosotros tenemos aquí en misiones la bendición de tenerlo justamente algunos insectos también hay que decirlo este nos provoca un poco de temor porque son los transmisores de ciertas enfermedades como el tema este el sac el dengue por ejemplo que es más común aquí en la provincia de misiones bueno de todo esto es para tenerlo presente también de temas que por ahí no se habla mucho pero que lo tenemos aquí conviviendo con nosotros así es pausa le parece pausa y de la vuelta hablamos del presupuesto nacional y de la vuelta y de la vuelta Gracias por ver el video